Y bien amigos sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo Lo que se les va a mostrar es lo que ofrece la finca La Casona de Don Agustín Martínez Aquí van a ver unos ejemplares, toretes, hay alguna raza Gir, Girolando, Gusserat Así es que ahí va a ver lo que son razas puras y también cruces Y como siempre les decimos, si no tienen el número de esta finca pueden llamar a Cristian, me pueden llamar a mi Ahí les voy a dejar el número en la descripción o si no lo pueden pedir en la caja de comentarios Si ya lo tienen no duden en llamar, si ya tienen el dedo en Agustín llámenle también Y ahí estamos para lo que ustedes quieran Pueden comentar entonces ahí en la caja también cualquier detalle, algo que quieren que mostremos Que para eso estamos Aquí les dejo este video entonces para que lo puedan disfrutar A todos ustedes amigos de este canal El Salvador en el Campo, que lo disfruten 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.